Arriba de una blindada Esas calles y avenidas transitando Vieron pasar un comando que cruzaba por ahí Niños héroes lo rodeaban Y a uno de ellos escoltaban el muchacho Es gente nueva por aquí Por las noches andando en la cacería Y flerrojo en la mirilla Ojo blanco se ubicó Me navegó por el charco de aguas negras Mando yo El tostón ha disparado y dominado Y pa' los calibres pisados No me dobló en el calón Nueve claves y en sus ojos la venganza No hay arreloj o esperanzas No hay palabras ni hay perdón Para el hombre de la década hay respeto La confianza es importante Y no cualquiera se le da Me he ganado puesto y rango Por eso soy alto mando Y de los jefes R5 pa' brincar Por el 15, el 35, piloteando los puntos Vamos pasando Todo en uno reportó Gente nueva soy el 1, el R5 y el señor Así no marras a Martín Castillo 2012 Espérenla en estudio Aguas porque ahí les voy